Volvemos con Legítima Defensa, gracias a todas y todos los que nos están acompañando. Es un gusto poder recibir esta noche al Dr. Rodrigo Arosena, ex-rector de la Universidad, ex o siempre matemático y también doctor en estudios de desarrollo. Y amigo tuyo, sencillita Leandro, sencillita. Y querido compañero, además, y es que me firmó el título. Eso también lo tengo ahí como un galardón especial. Rodrigo, bueno, me parece que es obligatorio arrancar esta entrevista preguntándote por lo que fue el pronunciamiento del Consejo Electivo Central de la Universidad en las últimas horas a partir del recorte de prácticamente el 50% del presupuesto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Se ha visto ya que muchos investigadores, entre ellos algunos que se han hecho muy conocidos por su destacada labor durante todo este año de pandemia, como un salón moratorio, en fin, científicos que han hecho una contribución tal que ahora toda la sociedad los conoce, diciendo, esto no puede ser. ¿Vos qué pensás? La pregunta tiene dos partes, la declaración del Central y el hecho que la motiva. La declaración del Consejo Electivo Central de la Universidad de la República, representando a la conducción colectiva de la institución, es la que cabía esperar. ¿Quién iba a imaginar otra cosa que la defensa de la ciencia nacional? En cambio, lo que la motiva, aún para mí, que no tengo ninguna expectativa en quienes nos gobiernan, es increíble. En este momento del país y de la historia, recortar drásticamente los fondos para ciencia, tecnología, innovación, formación de gente, con lo que se ha hecho para enfrentar la pandemia, increíble, increíble, un error grosero. Es como un paso en falso. Yo creo que puede tener consecuencias, en el sentido de que creo que la gente, que va a concitar mucho rechazo social, este recorte, ellos se están recortando en todos lados. Mirá, Leandro, yo volví al Uruguay del exilio hace 35 años, 36. Nunca he visto un clima social y ciudadano de apoyo a la ciencia nacional como en el último año. Debería ser muy costoso. Yo diría más, probablemente la opinión ciudadana haga que tengan que dar marcha atrás. Ya alguna vez lo tuvieron que hacer. Con el PDCIVA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, casi que al principio de la pandemia, su expresión local, el programa estaba recibiendo menos dinero cuando los estudiantes y docentes de PDCIVA lo denunciaron. El presidente, en ese caso, dijo, no, vamos a devolverles ese dinero. Pero ahora es un recorte mucho más grueso, porque eran 3 millones de pesos por mes aquello. Esto es la mitad del presupuesto de la ANI, son millones de dólares. Me impresionó. En un momento en que estamos hablando de cifras comparativamente muy menores, enormes para la ciencia, muy menores para todo lo que es la dinámica económica del país, en este momento cuando los científicos y científicas, veteranos y sobre todo jóvenes, han mostrado una creatividad de nivel internacional usando muy pocos recursos. Yo no puedo dejar de contar acá lo que ya se debe haber contado mejor, lo que yo puedo hacer, que lo cuento en todas partes. Un equipo de la Facultad de Ciencias, con un uso de recursos muy escaso, organizó un mecanismo de desinfección de hospitales que se lo pidieron de Estados Unidos, porque es muy bueno y porque es muy barato y porque tiene mucho talento. ¿A esa gente le vamos a recortar? Eso se llama ahorrar pegándose un tiro en el pie. Esperemos que la opinión ciudadana haga dar vuelta a esto. Ahora, Rodrigo, que ya estás retirado un poco de la actividad académica formal. Sin duda estoy jubilado. Estás jubilado. Pero bueno, me parece que estás más dedicado tu tiempo a pensar la izquierda también uruguaya. Sin ninguna duda. O la izquierda, general vos has pensado la izquierda siempre en términos globales, pero también local. Y me gustaría que reflexionáramos un poquito, o preguntarte un poco, bueno, ¿cómo la ves parada en este momento a la izquierda uruguaya? ¿Y qué es exactamente lo que tiene enfrente? Esto que se está instaurando, este modelo que vino a traer el nuevo gobierno del partido de la coalición multicolor. ¿Cómo la ves? Yo diría que si tengo que resumir en seis o siete palabras, después lo elaboramos en función de lo que tú digas, manejando los tiempos, la izquierda uruguaya y la izquierda internacional, necesita un proyecto alternativo nuevo. Por dos motivos. Uno importante y uno importantísimo. El motivo importante es que a escala del mundo, los proyectos tradicionales de la izquierda no han sido demasiado exitosos. Y el motivo importantísimo es que tu hija y mi nieto van a vivir en un mundo muy diferente. Va a haber una transformación de sociedad enorme que no sabemos si va a ser catastrófica o no. Y para enfrentarlo se necesita un proyecto como lo que las izquierdas pueden poner. Pero, está bien, pero en este momento, para delinear ese proyecto, porque uno tiene que tener una mirada en la actualidad. En la actualidad. Y una mirada en la perspectiva, digamos, en el futuro. Sí, hay tres cosas que hay que mirar en la actualidad, en el Uruguay y en el mundo. Primero, gran problemática ambiental y climática. Puede ser una catástrofe, no es menor. Ya están habiendo consecuencias muy grandes. La gente que se muere por contaminación ambiental al mundo es mucha. Primera cosa, hay que cambiar las formas de producción de tal manera de producir mejor y proteger más el ambiente. Gran desafío. Segundo gran problema, Leandro, que tiene mucho que ver con el conocimiento y la educación avanzada. La desigualdad. La desigualdad crece en casi todo el mundo. Por muchos motivos. Políticas reaccionarias, neoliberalismo, sin duda. Pero también por el conocimiento avanzado. Porque quienes acceden al conocimiento avanzado tienen una ventaja que el resto de la sociedad no tienen. Tenemos que construir un proyecto igualitario, como ha sido la vocación de siempre de las izquierdas, pero con énfasis en el conocimiento, cosa que no hemos sabido hacer demasiado bien. Y tercera razón, basta mirar a Brasil para darnos cuenta, el autoritarismo está en avance en el mundo. Tenemos que reconstruir las alianzas democráticas y fortalecer el Estado para hacer mejor las cosas. Menuda agenda para tu generación y para la que viene. ¿Y vos ves señales autoritarias hoy, acá en el Uruguay? Si veo señales... ¿Autoritarias? Bueno, sería prematuro. Yo no las veo propiamente hablando. Pero sí veo el cuarto intento del herrerismo de erosionar seriamente a la democracia social uruguaya. Pará, porque el otro día cuando se presentaron las firmas de la ley de urgente consideración, vos estuviste ahí, fuiste una de las personas que presentaron las... En ese momento eran 130 mil, ahora ya creo que superaron las 200 mil, aunque hay que ver los números cuando... Que así sea. Hay mucha gente que cuestiona, mucha gente, incluso desde la academia, incluso organismos de derechos humanos a nivel internacional que cuestiona artículos de la ley de urgente consideración e iniciativas que están contenidas en esa norma porque consideran que tienen visos autoritarios. Sin duda, todo tiene que ser puesto en un debido nivel de comparación. No es Bolsonaro, claramente. Exactamente. Cuando tenemos Bolsonaro a la vuelta de la esquina, la cosa tiene que ser matizada. Ahora, la ley de urgente consideración yo creo que tiene dos aspectos que apuntan en lo que tú decías. Varios artículos, especialistas lo podrán explicar mejor que yo y después si quieres hablamos un poco. Pero la misma concepción de la ley. La democracia es gobernar discutiendo. La ley de urgente consideración apela a un dispositivo constitucional razonable, pero no para estas cosas. No para siete u ocho temas distintos, no para algo que tiene que discutirse gradual y serenamente. Una ley de urgente consideración que sería muy razonable, de urgente consideración concreta, sería una ley para apoyar a la gente que está perdiendo el trabajo, ¿no te parece? Eso sí que merecería urgencia y sería concreta. Una ley que habla de educación, de seguridad social, de inteligencia del Estado y de siete u ocho temas más que no me acuerdo. ¿Esa es una ley para la urgente consideración? No, no lo es. Rodrigo, ¿cómo ves, ahora sí, yendo todavía más concreto, al Frente Amplio dentro de este panorama? Que tiene una... Y no me digas que no podés porque vos has estado trabajando en la formación dentro del Frente Amplio, en fin. Tiene mañana en su plenario nacional, seguramente se postergue las instancias congresales, en fin, para elegir su dirección, pero yo noto que hay como una gran desorientación dentro del Frente Amplio como fuerza política. Mucho más desorientación que la que veo en el movimiento sindical, que por lo menos tiene en este momento una línea media concreta, está juntando firma, está... No digo que el Frente Amplio no lo esté haciendo, pero no lo veo como conduciendo la oposición de una manera clara. No lo está, me parece que no lo está. Es una situación mucho más difícil la del Frente que la del movimiento sindical, porque el movimiento sindical claramente tiene que defender un conjunto de valores, de logros, etc. ¿Qué hace la principal fuerza política del país y una de las fuerzas de izquierda más importantes del mundo, no hay que olvidarse de eso, qué hace cuando pierde las elecciones después de 15 años de trayectoria en conjunto muy positiva, con carencias importantes, pero un conjunto muy positiva? No es fácil cómo pararse. Y allí, a riesgo de parecer monotemático, los viejos somos monotemáticos, pero ¿qué le vamos a hacer? Creo que el Frente no ha asumido que necesita un proyecto alternativo nuevo. Ya en el tercer gobierno del Frente era bastante visible que la parte programática estaba flaqueando. Entonces, ahora más que nunca, más que autocrítica mirando hacia el pasado, yo diría que hay que pensar, y no sobra el tiempo de aquí a la próxima elección, hay que pensar en un proyecto nuevo. Y ahí sí hablar de educación, hablar de medio ambiente, hablar de transformar el Estado y de muchas otras cosas. No te pido que me tires 12 premisas para ese proyecto nuevo, pero algunas premisas... Tres. Tres. La primera. Nos dicen que, con bastante razón, que el Frente Amplio perdió diálogo con los movimientos sociales. Por ejemplo, tomemos el ambientalismo, gran movimiento de nuestra época. No es que el Frente Amplio perdió el número de teléfono del ambientalismo. El problema es que, fíjate lo que está pasando en Ecuador, los movimientos ambientalistas no tienen claro si van a apoyar a un candidato progresista o a uno neoliberal. Hay una fisura entre el ambientalismo y el progresismo en América Latina que hay que encararla. El ambientalismo dice que hay que proteger el medio ambiente, ¿quién puede no estar de acuerdo? Pero, por otro lado, en muchas cosas, no en todas, no en autos de lujo, pero sí en salud, hay que producir más y mejores bienes y servicios. Hay una tensión entre producción necesaria y protección ambiental que hay que resolver produciendo con más conocimiento, con más calificación de la gente, con más friualidad y con una agenda innovadora más inclusiva. Primera de las premisas. Segunda premisa, no vamos a mejorar el país hasta el día que no cambiemos la educación profundamente. Y eso tiene un aspecto de generalizar la educación avanzada y permanente que está en la legislación, lo logramos, está en la legislación. Pero tiene otro aspecto que no hemos logrado hacer que la izquierda lo asuma. A saber, toda muchacha y todo muchacho tiene que recibir la oportunidad de una educación media que le permita a la vez incorporarse a trabajo digno y seguir estudiando a nivel avanzado. ¿Cuánta gente va a entrar al liceo este año? No sé, pero bastante, alrededor de las dos terceras partes de quienes ingresen a la enseñanza media. Supongamos que terminen dentro de seis años esa educación media. ¿Qué trabajo pueden desempeñar? ¡Ay! Es muy serio que la educación media no le ofrezca a todo el mundo la posibilidad de capacitarse para el trabajo y para seguir estudiando. Tú lo sabes. ¿Cuántos de tus compañeros y compañeras en la universidad tenían que trabajar mientras estudiaban? 70% más o menos. La educación media tiene que posibilitarles eso. Pero a la inversa, no tiene que capacitarlo solo para conseguir empleo rápido. Por muchos motivos. Entre otros, que el empleo rápido se pierde rápido. Y lo único que se puede aprender es seguir aprendiendo siempre. Segunda premisa, entonces, fundamental. Generalizar la educación avanzada combinada con el trabajo a lo largo de la vida entera. El mundo que va a vivir tu hija y mi nieto, soy optimista, va a ver cómo en las fábricas, en las empresas, en las cooperativas, se combina trabajo y estudio. Todo el mundo. Y eso, ¿quién lo va a hacer si no lo hace la izquierda? Nosotros que valoramos a la vez la educación pública. ¿Quién defiende en este país la educación pública? Y nosotros que valoramos el mundo del trabajo. Segunda premisa, tercera premisa, somos de izquierda, somos antineoliberales. Eso no significa barrer con el mercado, significa prestigiar al Estado, significa impulsar al Estado. Podemos impulsar al Estado sin una reforma del Estado, sin una reforma que haga que los funcionarios estatales se sientan mucho más motivados a trabajar y a poner su creatividad dentro del Estado. Podemos transformar al Estado sin pensar el poder judicial del siglo XXI, sin pensar las maneras de encarar las distintas cosas que hay que hacer desde el Estado. Volviendo al comienzo de tus preguntas, no necesitamos una política para el Estado de tal manera que en todos lados impulsen investigación e innovación. Imagínate qué lindo sería tener dentro de no mucho tiempo, en todas las intendencias, en todos los entes autónomos, en todos los lugares importantes del Estado, centros de investigación e innovación para mejorar las tareas a partir de funcionarios públicos cada vez más calificados y motivados. Los neoliberales no van a defender el Estado, ampliarán el ejército y desmantelarán buena parte del resto del Estado. ¿A quién le toca mejorar el Estado? A nosotros, a las izquierdas, a tu generación. Rodrigo, me dijiste hace un ratito, o nos dijiste hace un ratito, que era el cuarto intento, que no quiero citarte mal, pero que caracterizabas al gobierno como el cuarto intento del herrerismo por avanzar sobre la democracia social uruguaya. Es duro eso. Primer intento, el golpe de terra con el herrerismo en el 33, tratar de barrer con el primer vallismo. Aclaro, espero que quienes nos estén haciendo el honor a mí, por lo menos de escucharme, lo tengan claro. Segundo intento, gobierno del año 59, encabezado por el herrerismo, trae el Fondo Monetario Internacional al país. Tercer intento, gobierno encabezado por el herrerismo en 1990, intenta la privatización de las empresas públicas y ahí el Uruguay ballista y de izquierda le da la respuesta extraordinaria del plebiscito por Antel. Estamos viviendo el cuarto intento. Yo soy optimista, este es el país de la democracia política y la democracia social, pero para eso tenemos que pararlos y en política se para peleando contra quienes sostienen una concepción distinta, con mucho respeto, pero con vigor ideológico y levantando una alternativa, como siempre. Y en esa parte de pararlos, ¿qué papel juega para vos este plebiscito en ciernes, esta campaña de la ley de urgente de consideración? Yo diría... Porque puede ser que tenga un impacto que no sea solo, en el caso de que salga, la derogación de la ley, sino también un mensaje como, bueno, hasta acá llegó. Exactamente. Yo no soy especialista en opinión pública, no sé qué perspectivas tiene realmente, pero lo que me parece absolutamente fundamental, respaldándolo mucho y bien que hizo el Frente Amplio en el Parlamento, tratando de desempeorar la LUC, cosa que hicieron muy bien en tratar de desempeorarla. Nunca hay que aceptar las cosas malas sin tratar de desempeorarlas. Si respaldando eso se logra un gran despliegue de opinión ciudadana, sea cual sea el resultado de eso, estaremos bastante bien situados. Por supuesto, ojalá consigamos las firmas, por supuesto, ojalá, una vez que se plantea el referéndum, lo ganemos. Pero aunque no pase eso, si hay una demostración en plena pandemia, además, hay que jugarse. Si en plena pandemia hay una demostración grande de vigor ciudadano, estaremos defendiendo lo mejor del Uruguay. porque es así que sería, quiero cerrar un poquito con esto, pero la verdad que me hiciste notar una curiosidad mundial. Ya, porque acá mencionamos bastantes veces, han venido montones de economistas incluso a decir que es el único, prácticamente el único gobierno del mundo que ha hecho un ajuste en plena pandemia. Pero también debe ser la única sociedad del mundo que se lanza a una iniciativa popular como para hacer un referéndum en plena pandemia. Esto es una... Es la mejor tradición uruguaya. Es la completa novedad. Esa es la mejor, la doble gran tradición uruguaya, el Estado social que empezó a construir el vallismo hace más de un siglo y la movilización ciudadana que tiene muchas vertientes, pero al movimiento obrero como principal constructor. Claro que sí, pero el Uruguay no fue noticia en toda América Latina en 1992 cuando el plebiscito por ante él lo contás en el exterior en esa época, sobre todo lo contabas y no te lo podían creer. Vamos por otra, ganaremos, perderemos, pero lo que importa es darle para adelante con las dos manos, con la mano de resistir y con la mano de construir el proyecto alternativo nuevo. Porque si nos quedamos en el vallismo va a ganar el herrerismo. Hay que ir más allá del vallismo para que el herrerismo no se salga con la suya. Bueno, la verdad que está interesantísimo. Seguiría el rato, pero ya tendremos más oportunidad. Con mucho gusto, Leandro, con mucho gusto. Muchas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado. Gracias a quienes nos hayan escuchado y a ti por invitarme. Muchas gracias. Gracias a todos también y a todos los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más legítima defensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!